Pellizcame No pido más, lo que soñaba tú lo tienes Haces que a diario me despierte con una sonrisa y con ganas de verte Gracias por existir, por venir a cambiarme la suerte Desde que estás conmigo no me hace falta nada, tú llenas mi vida Las horas a tu lado son mis favoritas, me gusta cuando dices que solo eres mía Desde que estás conmigo no cabe la felicidad aquí en mi pecho De toda mi locura tú eres el pretexto Si tengo estas sonrisas por tener tus besos Desde que estás conmigo mi mundo a tu lado se volvió perfecto Saúl, el Aguar, Tuga Gracias por existir, por venir a cambiarme la suerte Desde que estás conmigo no me hace falta nada, tú llenas mi vida Las horas a tu lado son mis favoritas, me gusta cuando dices que solo eres mía Desde que estás conmigo no cabe la felicidad aquí en mi pecho De toda mi locura tú eres el pretexto Si tengo estas sonrisas por tener tus besos Desde que estás conmigo mi mundo a tu lado se volvió perfecto Desde que estás conmigo mi mundo a tu lado se volvió perfecto Desde que estás conmigo mi mundo a tu lado se volvió perfecto Desde que estás conmigo mi mundo a tu lado se volvió perfecto Desde que estás conmigo mi mundo a tu lado se volvió perfecto Desde que estás conmigo mi mundo a tu lado se volvió perfecto Desde que estás conmigo mi mundo a tu lado se volvió perfecto Desde que estás conmigo mi mundo a tu lado se volvió perfecto Desde que estás conmigo mi mundo a tu lado se volvió perfecto Gracias.